Hola que tal amigos como están? Les saludo a su amiga Karen Duarte y les doy la más cordial bienvenida a su canal de Hola Studios TV. Hoy es día de estreno y les traigo una película titulada El Empresario, una producción de Rudy Flores para Hola Studios TV con las actuaciones de John Solis y un gran elenco. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios y les encargo mucho que se suscriban porque les voy a traer muchos estrenos y no se los pueden perder. Nos vemos en la próxima. El Empresario Hernan, ven por acá. Buenos días señores. Buenos días. Buenos días. Quiero que cheques a ver si es el fertilizante que necesitas. Si ese es. Está bien, para poder hacer el encargo. Con este fertilizante vamos a proteger las cosechas. Que bueno Hernan, porque el mes pasado aquí casi todos los campesinos perdieron su cosecha. A nosotros no nos va a pasar. Pues podemos tener suerte, porque en estos tiempos las condiciones no son las mejores. Pues no te preocupes, estas tierras son muy fértiles. Bueno, siendo así, nos retiramos. Te espero en la casa a la tarde. Gracias padrón, ahí nos vemos. Pues pues, échale ganas. Gracias. 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 Buenos días Abelardo, ¿cómo va todo? Bien patrón, las vacas que compró dan bastante leche. No olvides escoger el ganado, que más tarde viene por él. Ya sabe patrón, que yo siempre elijo las mejores. Las carnicerías están satisfechas. Te espero la tarde en la casa. Ah, sí, es el cumpleaños de su chamaco. Allá nos vemos. Allá te espero. Allá nos vemos canijo. Cuídate Anselmo. ¿Qué onda muchachos? ¿Ya empezaron bien las cosas? Acuérdense que no tiene que pasar ni un solo gramo. Claro. Nadie se dará cuenta de nada. Eso espero. Pues, ¿con quién crees que tratas Carvajal? No es la primera vez que fallamos. ¿Cómo van? Pues aquí patrón con estos peleando, pero ya está todo cargado. Eso es bueno. ¿La vamos a llevar ya ahorita? Sí, así terminamos más temprano. Claro que sí patrón, como usted mande. Vámonos. Dale. A ver, déjame checar uno. A ver, déjame checar uno. ¿Ya checaron que la carga venga completa? Claro que sí jefe, todo viene bien. Eso está perfecto. Son demasiados kilos patrón. De hecho, ya empezamos a vacunar los colchones. Bueno, buen negocio hizo con los colombianos jefe. Están saliendo nuevos compradores. Si no abastecemos el mercado, la competencia nos va a chingar. Y eso no lo vamos a permitir. La bronca es que nuestro distribuidor ya no contesta. A mí se me hace que ya se lo torcieron. También a mí ya me dio mala espina. Ya van dos días y ni sus luces. Deberíamos ir a buscarlo. Vamos a averiguar qué le pasó para asegurarnos. Hay que ir de una vez, a ver qué pasa. Sí, vamos patrón, no hay que perder tiempo. Está bueno, vamos. Natali, ¿cómo está el niño? Todavía lo siento un poco calientito, señora. Llévatelo para adentro, cámbialo, a ver si le hacen la medicina porque ya va a empezar la fiesta. Muy bien. Ese carro otra vez, ¿qué quedará? No, 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 no. No, no, no. Mire, es un precio especial Buenos días señores Buenos días patrón Buenos días Rudy Gusto de verte Precisamente estoy dejándole aquí un embarque a Diego Muy bien Por cierto, ¿cómo te fue con la cosecha? Bien, gracias a Dios Afortunadamente la plaga que afectó a varias cosechas no afectó a la mía Diego, ¿checaste la carga? Que todo vaya bien Sí señor ¿La cuál carga? Sí, su carga Pero ya ven que siempre la revisamos y nunca ha habido ningún problema aquí con el señor Sí, yo sé, pero llevamos tiempo de trabajar Y todo bien, ¿o no es así? Pues sí, pero tú sabes que es política de la empresa Lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Bueno, no te preocupes Rudy Si eso es todo Me paso a retirar Pásele Señor, le envío la guía a su email como siempre, ¿verdad? Por favor Sí señor Oye Diego ¿Checaste la báscula que todo esté bien? Sí señor, vino en la mañana el técnico muy tempranito La dejó bien calibrada Todo está perfecto Muy bien Es que no quiero problemas más adelante No los va a ver señor Bueno, con permiso Siendo así yo me retiro Tengo muchas cosas que hacer Adelante señor Pasa Rodríguez Dígame comandante Quiero que conozcas a la gente Beltrán Estará trabajando con nosotros Mucho gusto agente Rodríguez Me imagino que lo enviaron para alguna misión Así es Las autoridades federales Me enviaron para un caso muy importante Debe de ser muy especial Como para que te hayan mandado hasta acá Hay la sospecha Que de esta ciudad Se distribuye toda la droga Que hay en el país Tenemos problemas como cualquier otra ciudad Pero indicios de narcotráfico Y a ese nivel No creo Recuerde comandante Que ellos conservan la calma Para no levantar sospechas Pues si es así Cuenta con nuestro apoyo Para eso estamos Beltrán Muchas gracias Señor Rudy, señora Rosa Gracias por invitarnos Eres la novia de Anselmo No podían faltar Él es como de la familia Qué grandote está el niño Me da gusto verlos tan felices siempre Tiene tres años Es la alegría de la casa No, está enfermito Se le miran los ojos tristes Sí, está un poco enfermo Le está dando medicamentos Pero no mejora Por aquí vamos a andar Los dejamos Espérense Véngase a nuestra mesa Gracias Ok, mi gente Vamos a empezar la fiesta Échenle, muchachos A las aves las alturas Son tan coche en las cuevas Es un gallo de guerrero Nacido allá por la sierra Cuando apenas era un niño Caminaba entre las piedras Para los barros de su nombre Muchos muy conocidos Cuando tenía quince años Se vino a Estados Unidos Alejandro Barrón Orgulloso está de su hijo Que nació en la pobreza No sabido superar Lo aprecia mucho su gente Porque le gusta ayudar Con una de Remy y Martín Dice arriba Fetatlan Unos sicarios del norte Barrón lo dice sincero Somos raza de la sierra Que a nada tenemos miedo Somos gente de trabajo 100% de guerreros Saludos, va A toda mi gente de la sierra En especial para mi gente De Patatlanca Herrero Los Ángeles, California Que lo vistes llegar Acuérdate del muchacho Que soñaba en progresar Ahora es un empresario Tidero trae pa' gastar Cuando pide este corrido Le dijo que mencionara A un amigo que le estima Que como él muere en la raya El saludo va directo Al señor Octavio Maya Digo Carlos Barrón Que el corrido está acabando Me voy pero pronto vuelvo Para seguirle cantando Vamos puro pa' delante Que siga la masa dando A un amigo que le encantó No se entra así A amistad del darnlo ¡Que siga la masa DA que si no lo cuentan坂! La música de la cara ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, estamos en un problema muy grande. Solo eso faltaba, a quitar al cabrón que nos estaba ayudando. Por eso no es bueno poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pues hay que buscar la forma, cómo sacarla. En lo que logramos eso, pasarán días y vamos a quedar mal con los clientes. Nada de eso, mi palabra es ley. Y si yo quede que en esa fecha entregaba, hay que respetar. ¿Pero cómo? La policía tiene todo vigilado. Las cosas no son como antes. Las rutas de salida y entrada están bien checadas por la policía. Yo lo veo imposible. Creo que tenemos que esperar hasta que se calmen las cosas. ¿Qué no escuchaste al patrón? ¿No puede quedar mal con los clientes? Espero que si la policía agarró a ese cabrón, no lo haya hecho cantar. Si ya hubiera hablado, lo estuviéramos encima. Tiene razón. Hasta ahorita todo tranquilo. Ahora que lo recuerdo, Olga tiene un plan. ¿De qué habla, patrón? Pues por ahí se enteró cómo le hace el chapo para cruzar su droga. Carajo, pero si ese cabrón tiene bien guardados sus secretos. Unos dicen que tiene comparado al gobierno, por eso no batalla. Otros dicen que por túneles logra sacar muy bien su mercancía. Nada de eso. Utiliza una transportadora de aquí, la de Don Rudy. ¿Es en serio? A la vista de todos, no creo. Ni yo. En los puntos de revisión usan perros. Y esos huelen todo. Y con Rudy el empresario, menos. Ese hombre jamás lo permitiría. No, no es ninguna sospecha. Estoy seguro de que así lo hace. ¿Y este brindis por qué es, mi amor? Porque me acaban de avisar que las cosas van bien. La mercancía va rumbos al norte. ¿Y no tuvieron ningún problema en los puntos de revisión? No, ninguno. Tenemos paz de seguro con transporte Rudy. Ese nunca falla. No, pues salud, jefe. Fue un gran éxito. Salud. Bueno, yo digo que es mejor festejar hasta que las cosas concluyan. No seas a fiestas, Carvajal. Si el viejón dice que no hay problema, pues no lo hay. Es cierto, Carvajal. Ya deja de echar la sal. Relájate. Nunca hemos tenido problemas. Lo que no entiendo es cómo lo hicieron para sacar tanta mercancía. Usando nuevos métodos. Eh, una chiquita, déjame te explico. Pancho, tráete una de las sandías. Ya está, viejo. Acompáñame. ¿Ves esta sandía? Claro, mi amor, si no soy tan tonta. Sé que meten la mercancía ahí adentro. Pero, ¿qué pasa si alguien la agarra y siente que hay algo flojo adentro? Déjame, pero... Esto, eso es el secreto. Así no se mueve nada. Y nadie se va a dar cuenta de que hay algo adentro. Eso está muy bien. Y eso también lo hacemos con los melones. El secreto está en poner muy bien la tapa, para que no se note nada. Claro. Usando la línea de Rudy, como ya se dijo, no hay problema. Sí, tienes razón. Después de los chequeos de la transportadora, los puntos de revisión son pan comido. El hombre tiene varios conocidos ahí. Claro, y a veces, ni la revisan. Y como tú tienes buena amistad con Rudy, menos riesgos corremos. Usted sí que tiene palanca, ¿se pasó? Las necesarias. Qué loco. Rudy siendo un hombre tan honorable y recto, sirviendo de mula para nuestros negocios. Eso merece un bendis. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Mejor vámonos al bar. Hoy toca un buen grupo ahí. Ándale, llegamos al bar. Nos tomamos unos buenos tragos. ¿No lo merecemos? Vayan ustedes. Yo aquí los espero. No, mi amor, vámonos, por favor. Solo un ratito, ¿sí? Ándale, di que sí. Ándale, jefe, vamos. Hoy toca un buen grupo. Está bueno. No lo hago por ustedes. Lo hago por ti, chiquilla. Gracias. ¿Y qué? ¿A ese tal empresario no le hacen muchas revisiones o qué? Rudy, tiene muchas amistades. Y ustedes saben que en este negocio las amistades cuentan mucho. Claro, de esa manera tiene menos broncas que los chequeos. Suena muy sencillo para ser verdad. Aún así, hay que saber cómo esconder la mercancía. No hay que confiarnos. ¿A poco vamos a pasar la droga por ahí? Yo tengo mis dudas. Ese hombre tiene fama de ser muy derecho. No sé cómo el chapo le hace. A lo mejor le dan su feria. Tenemos que darle su buena tajada. Eso es lo de menos. Tenemos que sacar la mercancía o perderemos millones. Pues hay que intentarlo. Pero patrón, usted sabe que tenemos mala fama. Y si vamos en negocio con Rudy, nos van a descubrir. O lo hacemos a la sorda o hablamos directamente con Rudy. No hay de otra. Rodríguez, ¿tienes los datos que se te pidieron? En cualquier momento llegan. Aquí tienes, Rodríguez. Gracias. Puedes retirarte. Claro. Aquí están las transportadoras. ¿Pero de qué sirve esto? Ya las hemos investigado. Y no hemos encontrado nada en ellas. Permíteme. Claro. A las pequeñas empresas ya las hemos investigado. Y ahí no pasa nada. Bueno, pues si ya las investigaron, hay que descartarlas. Además, llegan a unas cuantas ciudades. La que sí distribuye a nivel nacional es la del señor Rudy. Pero no lo creo. Él es un hombre muy derecho. Cuídate del agua mansa, dice el dicho. A mí se me hace que tú sabes algo. Es cierto, agente. Hay algo que sepas y no nos lo estés diciendo. Si quieres que nuestra operación sea un éxito, tenemos que estar todos en el mismo canal. Hay sospechas que la transportadora de Rudy está vinculada con el narcotráfico. Rudy es el hombre más honesto. Ayuda a mucha gente y se ha superado de buena manera. Pues nosotros tenemos vigilada su casa, porque es el principal sospechoso. Pierden su tiempo. Pero si es parte de la investigación, adelante. Espero que haya estado a gusto con el grupo, patrón. Claro que sí, muy a gusto. Tocan muy bonito. Lástima que ya se terminó. Y tocaron varias horas. El tiempo se fue volando. Y gracias por la invitación a la fiesta. Estuvo muy bonita. Iba a durar más, pero ya saben que el niño está malito. No se preocupe, patrón. La gente estuvo contenta. Ah, caray. ¿Quiénes son? Yo no los reconozco. Vamos a verlos. Buenas tardes, don Rudy. ¿Qué se les ofrece, señores? No es nuestra intención molestar. Solo queremos hablar con usted. Hubiera sido mejor hacer una cita. Y por cierto, ¿con quién estamos hablando? Eso es lo de menos. Queremos hacer negocio con usted. Necesitamos usar sus transportes. Y para eso necesitan venir hasta acá. Y armados. La delincuencia está muy fea. Es mejor andar prevenidos. Si quieren usar mis transportes, vayan a la oficina. Allá los atienden. Prefiero hacer las cosas directamente con usted. Tendrá buenas ganancias si nos da un trato especial. Patrón, ¿quiere que le llame a la policía? No es necesario. Quiero escuchar a qué es a lo que vienen. Necesito sacar una mercancía de aquí. Y supe que el Chapo lo hace con usted. Esa es una vil mentira. Yo no trafico chingaderas. Mi patrón hace negocio con delincuentes. Salgan de la propiedad. Creo que no me están entendiendo. Necesito sacar esa mercancía. Acomodé lugar. Solo hágase de la vista gorda. Si coopera, se va a llevar a una buena feria. Hasta podríamos trabajar juntos. Están locos. Yo no soy cómplice de sus porquerías. Salgan de mi propiedad ahora mismo. Bueno, yo solamente quería avisarle. Quería ser amistoso. Pero veo que no se pudo. De lo contrario, se va a meter en serios problemas. A mi patrón ya de una amenaza. Nadie lo está amenazando, loco. Pensé que podíamos llegar a un acuerdo. Piénselo, Don Rudy. Le conviene. Espero coopere. Con permiso. ¿Quiénes eran, viejo? No lo sabemos. De que son gente peligrosa, lo son. Señor, esas amenazas fueron muy fuertes. Debemos tener cuidado. Anselmo tiene razón. Venían todos armados. Quieren que transportes droga, ¿verdad? Sí, pero no lo voy a hacer. Ni que estuviera loco. Si no coopera con ellos, seguramente van a tomar represalias. Yo no les tengo miedo. Y los voy a denunciar. Para cuando la policía haga algo, esos tipos ya lo habrán intentado matar. Ni lo mande Dios, viejo. Estamos, patrón, para lo que decida. Hay que ser precavidos. Yo voy a ir por apoyo, porque lo vamos a necesitar. Te lo agradecería. Anselmo, me alcanzan en la transportadora. Abelardo, Hernán, acompáñenle al patrón y se van bien armados. Así será. Laura, te vienes conmigo. No te preocupes, mujer. Todo va a estar bien. Está bien. Carajo, ese hombre no quiso cooperar. Creo que no debimos de haberle dicho nada. Pues solo hubiéramos hecho el embarque y ya. Está bien así. Ese hombre no va a hablar. Yo pienso que así nos va a denunciar. Si habla, vamos y le mochamos la cabeza. ¡Ya quítense de pendejadas! Ese hombre no va a hablar. Mejor hay que checar si Lucio ya hizo el embarque. Permítame, patrón. ¡Pero rápido, cabrón! Hey, amigo. Quiero que te apures. Necesito que mi carga salga hoy. No se preocupe, señor. El camión se va en una hora, pero primero hay que hacer el registro. Esto es para que le eches ganas. No, no, no es necesario. Ya le dije, el camión no se va a ir hasta que subamos sus cosas. Eso sí, primero hay que revisarlas. Hace una cosa. Quiero que te hagas de la vista gorda para que mi carga llegue bien. ¿Está bueno? Yo me encargo. Muy bien. Así, para estar más cómoda. ¿Qué pasó, muchachos? Veo que ya vienen armados. Claro que sí. Nunca salimos sin ellas. ¿Y ahora qué trabajo hay que hacer, Anselmo? Lo que pasa es que mi patrón está en problemas. Lo amenazaron. Y necesito gente de confianza para poder cuidarlo. Cuenta con eso. Han trabajado anteriormente para mí, pero esta vez es muy diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Y por lo que vi, son gente muy peligrosa. La verdad que sí, son personas de cuidado. Y el problema es que yo nunca los había visto por aquí. Descuida. Cuidaremos a don Rudy con nuestra propia vida si es necesario. Tú lo has dicho. De eso se trata. De que den la vida por el bien del patrón. Cuenta con eso, Anselmo. Vámonos, muchachos. ¿Usted aquí se queda, mi chula? Nada de eso, mi amor. Me sé defender. Yo también soy escolta y no te dejaré solo. Tengo un presentimiento que las cosas van a poner feas. Con mayor razón. Sabes que soy terca y no te dejaré solo. Ya sé que eres de ver como una mula. Pues vámonos. Vámonos, muchachos. ¿Tú dónde andabas, Beltrán? ¿Te andaba buscando? ¿Voy a revisar unas cosas? Y no sabe con lo que me encontré. Comandante. Recibí una llamada. Hay un gran problema en la transportadora de Rudy. ¿Qué tan grave es? No lo sé, señor. Solo recibí la llamada. Vamos a ver qué sucede. ¡Diego! 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 ¿Qué pasa, patrón? ¿Cuál es la carga que te trajeron? Son todos estos colchones. De hecho, ya los vamos a embarcar. Dame la navaja. ¿Hay algún problema? Espérate. Ya estamos aquí, patrón. Caray, ¿y yo qué pensé? ¿Cómo iban a intentar sacar esos chingaderas, esos cabrones? Pues ya viste que no. Hoy mismo intentamos acaso cochinada. Estamos aquí para lo que guste ordenar, señor. Gracias. Y sí será necesario. ¡Quietos! ¡Que nadie se mueva! Tranquilo, comandante. Son mis escoltas. Espero y tengan permiso para portar armas. Ya lo digo, señor Rudy. Somos sus escoltas. Y tenemos los permisos. Bajen sus manos. Esto es cocaína, ¿verdad? Pues, así parece. Al parecer, todos estos colchones están cargados. Eso confirma las sospechas que de este lugar sale la droga. El señor Rudy no se presta a este tipo de actividades. Eso téngalo por seguro. Pues, aquí hay algo raro. Todo indica lo contrario. ¿Cómo es que llegó esta mercancía a su poder? Pues, justamente por eso lo llamé. Alguien me amenazó para ayudarlo. Como ya se le dijo, comandante, en este negocio no se hacen esas cosas. Van a tener que declarar sobre esto. Como debe ser, agente, el señor Rudy está para colaborar. Diego, dame los registros de este envío. Sí, señor. Rodríguez, detenga todos los embarques en proceso. Sí, comandante. Señor, venga. Deme los datos de los embarques. Vamos a revisarlos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Todo bien, chapo? Todo bien. Carvajal, qué bueno que convenciste al chapo de que me trajera. Ya nos hacía falta. Puro jala esta cabrón. Oye, ¿ya checaste la remesa de las salidas o qué? En eso ando. ¡Bueno! Espérate, cálmate, cálmate. Ahorita te lo paso. Aguántame un poquito. Esos días tienen que llegar a tiempo. Chapo, te habla que hay quebrón de la transportadora. Bueno. Detuvieron tu carga. ¿Qué dices? Que detuvieron el camión. ¡Me lleva la chingada! No, no puedo hablar, chapo. La policía va en camino a la casa de don Rudy. Ellos dieron la orden. Chapo, ¿sucede algo? Muchachos, detuvieron la mercancía. Esto lo tenemos que averiguar ahorita mismo. ¡Vámonos! Ay, lleva la chingada. Nomás esto nos faltaba. Se acabó una fiesta y empieza otra. Hizo bien en avisarnos. Pero ya vimos que esos cabrones no son nada tontos. Los registros tienen datos falsos. No hay delito que perseguir. Pero algo pueden hacer. Por lo menos ya sabemos que esas ratas se esconden en esta ciudad. Nosotros estaremos patrillando la zona para brindarles protección. No es necesario. Nosotros estamos a cargo de su seguridad. Como ustedes quieran. Por lo pronto tendremos oficiales revisando a detalle todo lo que sale de su transportadora. Con que no cierren mi lugar, me doy por bien servido. No será necesario, señor. Confiamos en su palabra. Puede seguir trabajando. Bueno, nos retiramos. Tenemos muchas cosas que hacer. No se olvide de ir a rendir su declaración. Así lo haré. Con permiso, señor. Estoy seguro de que esos policías creen que usted tiene algo que ver, patrón. Ellos han de pensar que usted denunció porque así le conviene. Espero que realmente nos ayuden porque en estos tiempos se le tiene más miedo a la policía. Lamentablemente, algunas autoridades están compradas por el narco. Lucio dice que cumplió con su parte. Lo de la policía es otro cuento. Fue el maldito empresario ese. Ese cabrón no sabe en la bronca que se acaba de meter. Lo bueno que el vato que trabaja en la transportadora nos dio el pitazo. ¿Y no hay manera que nos identifiquen? No. Dio datos falsos. Yo creo que fue un error ir a hablar con el maldito empresario ese. Sí. Solo nos pusimos la soga al cuello. Lo hecho, hecho está. No podemos arreglar eso. Pues sí, pero por lo pronto ya perdimos muchos clientes. Y lo peor de eso, los millones que acabamos de perder. Y agrégale a los enemigos que nos acabamos de echar encima. ¿Por qué lo dices? Porque el Chapo también se va a ver afectado. Y si se entera que nosotros fuimos, de seguro va a haber problemas. buñe coba a la risa. Ya se hizo la machaca. A mí déjame chingarme al comandante No estamos para escoger, pendejón Hagan su trabajo No estamos para escoger Necesitamos refuerzos, nos están atacando Estamos en el arenal ¡Cubre la chapa! ¡Esto está cabrón! ¡Hay que seguir echando chingados! ¡Esto ya vale un madre! ¡Lápatelo! 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 ¡Vámonos! ¡Lápatelo! 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 ¡Muchas 명les de de... ¡Lápatelo! 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 Cuide, señor. Ellos son de toda mi confianza y no le va a pasar nada. Ni a usted ni a su familia. Eso téngalo por seguro. Aparte, hay dos gentes más cuidando la puerta principal. Muchas gracias. Ahorita les traigo algo de cenar. No se preocupe, señora. Mejor vaya y descanse. ¿Creen que esa gente vaya a tomar venganza? No le voy a mentir. Y lo más seguro es que sí. Pero no les vamos a permitir que les hagan daño. Estamos preparados para eso y más. Yo siempre he sido derecho y no me gustan los problemas. Pero por mi familia, soy capaz de todo. Voy a prepararles unos bocadillos. Gracias, señora. Patrón, ahora que su esposa se fue, queremos decirle algo. Nos informaron que también no encontraron droga en los otros trailers. Y al parecer, esa droga es de otras personas y eso nos va a traer más enemigos. ¿Está seguro que no quiere salir de la ciudad unos días en lo que esto se calma? No, Abelardo. Yo no soy ningún cobarde. Y si me buscan, ¿a qué van a encontrarme? Como usted diga. Fernán, Abelardo, ustedes ya vayanse a descansar para que vayan a seguir cuidando el rancho. Así lo haremos, Anselmo. Mañana nos reportamos. Tienes razón. Las actividades del rancho también son muy importantes. Pues vámonos, Abelardo. Como quiera. Vamos a estar pendientes. ¡Bájelo! Patrón, déjeme explicarle, por favor. ¡Cállate el hocico! O si no, aquí te carga la chingada, Diego. ¡Pero escúchate! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! ¿Quién necesita con el patrón? Esta es mi cita. Aguarrás, ¿qué chingado está pasando? ¡Supremo! ¡Y está entrando! ¿Qué chingados traes, primito? ¿Qué pasó, primio? Usted y yo tenemos que platicar. Díganle a sus hombres que bajen las armas. Pero acabas de matar a uno de mis hombres. Por favor. Esa pesada allá afuera era basura. Diles que bajen sus armas. ¡Que las bajen! Está bien. ¡Bajen las armas! Si no fueras mi primo, ahorita te carga la chingada. Por pendejo. Ya supimos que por tu culpa descubrieron por donde pasamos la droga. Nosotros no sabíamos que ustedes la pasaban por ahí. El Aguarrás tiene razón. Nosotros queríamos sacar la mercancía y vimos la transportadora de Rudy como una opción. ¡No les creemos ni una sola palabra! Ellos dicen la verdad, chapo. Recuerda que nunca me dijiste por donde... Nunca te dije dónde tenía la mercancía o cómo le hacía, cabrón. Y por lo mismo. Porque eres un pendejo. Por eso. ¿Y qué quieres que hagamos si también perdimos la mercancía nosotros? Pues por la culpa de ustedes. Me acaban de chingar medio millón de dólares. No voy a poder cruzar mercancía ni hacer nada con ella. ¿Eh? Y todo por tu pinche culpa. Y por culpa de este cabrón que decidió ayudarlos. Patrón, yo ya le expliqué que... ¿Ven lo que le acaba de suceder a este? Es lo mismo que les va a suceder a cada uno de ustedes. Si se vuelven a meter en mis negocios. ¿Les quedó claro? Primo, siempre nos hemos rescatado nuestro territorio. Es herencia de nuestros padres. Pero no la chingues. Es que llegan matando gente así nomás. Ey. Y seguirían matando. No vengo de morir, así que no me reten. Ya, déjense de estupideces. Los enemigos son otros. La policía y el cabrón que los delató. Olga tiene razón. Aquí la culpa es del empresario. Con la policía tuvimos un encuentro. Y por su culpa, Poncho quedó muy malherido. Esto ya se hizo un desmadre. Ya hay que arreglarlo. Deberíamos de trabajar juntos en vez de acabarnos. Yo no trabajo con nadie. Cabe quien en lo suyo y a chingar a su madre. Yo sé cómo arreglarlo. Y lo voy a arreglar. Ya vieron que con mi patrón nadie se mete. Será mejor que vean cómo conseguir el dinero que nos hicieron perder. ¿Y también tenemos que pagar lo que perdiste, Chapo? Por supuesto. Y lo van a pagar con su vida. Con dinero. O con lo que se me antoje. ¿Les quedó claro? Vámonos, muchachos. ¡Vámonos! Lo que me faltaba. ¿Y ahora tenemos que pagarle a tu primito? Es familia. Teníamos un acuerdo y violamos los códigos. Pues sí, patrón. Pero creo que hay límites. De buenas que se creyó que no sabíamos por dónde pasaba una droga. Y si no, ya estaríamos todos muertos. ¿Y cómo vamos a pagarle? ¿Quién sabe? Porque también nosotros acabamos de perder bastante dinero. Ese pinche empresario vino a desmadrar todo. Hay que eliminarlo. Tengo una idea. Con eso vamos a recuperar nuestro dinero y el del primo. Por lo pronto, tiran esa chingadera al monte. ¿Estás seguro de esto, viejo? Sí. Es lo mejor. No quiero exponerlos a ustedes. Pero es que... Señora, por su propio bien. Es mejor que se vaya con el niño. Está bien. Nos vemos pronto, mi amor. Váyanse con cuidado. Con permiso, señor. Su familia está segura. Con cuidado. ¡Cúbrese! ¡Qué está pasando! ¿Qué está pasando? Claro, señora. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El trabajador que nos dio los datos fue encontrado muerto. Pensamos que estaba relacionado con traficantes. Y obviamente ya no podremos saber nada, pero seguiremos investigando. Solo espero que todo se atracionara pronto. ¿Estás bien? Para chingarme a mí, se necesita más que una pinche bala. Avísale al patrón. Bueno, ¿qué pasó, Javier? Anselmo, secuestraron al niño. ¿Cómo? Estuvo de la chingada. Vamos para la casa del patrón. Chingada, madre, la batería. Bueno, ¿Javier? Señora, por favor, vámonos. Señora, vámonos, por favor. Por favor, vámonos, señora. ¿Cómo que se encuentran a mi hijo? Es lo que me dijo Javier. ¿Y qué más te dijo? Se le portó la llamada, pero alcanzé a decirme que iban para su casa. Hay que ir con ellos. ¿Está listo un clip, patrón? Hola, chiquitín. No te asustes, todo va a estar bien. Nada más que viene bien caliente, como que viene enfermo. ¿Eso qué nos importa? Llévemoslo al cuarto, ya. ¿Le dan algo para que se duerma? Y no esté dando lata. Como usted diga, patrón. Te felicito, mi vida. Las cosas están saliendo como las planeaste. Como debe ser. Los papás deben estar como locos ahorita. Tenemos que darles un escarmiento por no querer cooperar. Ya se lo estamos dando. Rosa María, Rosa María. Se llevaron a mi hijo, viejo. Tranquila, tranquila, tranquila. Todo va a estar bien, tranquila. Señora, tenemos que hacerle unas preguntas. ¿Vio quiénes eran? Eran los mismos que vinieron a amenazar a mi marido ayer. Eso es un buen dato, muchachos. Tienen que encontrarlo, por favor. Encuéntrenlo. Tranquilícese, señora. Aquí cualquier dato es importante. ¿Cómo quiere que me tranquilice? Mi hijo está enfermo. Necesita tomar sus medicinas. Tranquila, señora. Tiene que aclarar su mente. ¿Cómo quiere que me tranquilice? Es necesario, señora. Bueno, me tengo que retirar. Muchas gracias, doctora. Usted es de confianza. Por favor, de esto nada la policía. No se preocupe. Usted puede confiar. ¿Por qué tan grave es mi herida? Afortunadamente, la bala no tocó ningún órgano vital. Y con reposo, pronto se recuperará. Gracias nuevamente, doctora. Con permiso. Que la vaya bien. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Dónde está Laura? ¿En qué hospital está? Cálmate, Anselmo. Estuvo bien, cabrón. Nos emboscaron. Esa a mí me vale madre. ¿Dónde está Laura? Ella está muerta. No pudimos hacer nada. ¿Cómo? ¡Si se las encargué, cabrones! ¡Se las encargué! ¡Y nada, madre! Cualquier llamada que reciban, háganos saber. Así será. Nosotros les avisaremos. Pero, por favor, encuentren a mi hijo. Haremos todo lo posible por encontrar a su hijo. Y le repito, cualquier cosa avísenos. Nosotros les avisaremos. Con permiso, señora. ¿Te sientes bien? No, me siento como adormilada, como aturdida. No sé realmente cómo me siento. Todo va a estar bien. Es el medicamento que la doctora nos dio para que se te aplicara. Fue muy feo. Una balacera terrible. Ojalá y mi hijo esté bien. A ver, Javier. ¿Qué chingas fue lo que pasó? Le juro, señor, que hicimos todo lo posible. Pero lo tenían bien planeado. Bueno, pues traeremos a mi hijo a como de lugar. Laura dio su vida por protegernos. Lo siento mucho, Anselmo. Gracias, señora Rosa. Vengaremos su muerte. Traeremos a mi hijo de regreso. Y mataremos a esos perros a como de lugar. Pobre familia. Por lo que están pasando. Es un infierno. Pues ellos se lo buscaron. ¿De qué hablas, Beltrán? No digas tonterías. El que te secuestre en un familiar es terrible. Pues es el precio de estar metido en el narco. Sí, yo también pienso que fue un ajuste de cuentas. Entiéndanlo. Le secuestraron a su hijo. Porque el empresario no quiso cooperar. Tranquila, Sofía. Tranquila. En vez de andar haciendo suposiciones, deberíamos de investigar primero. De todas formas, hay que mantener vigilado al empresario. No debimos dejarlos solos. Tranquilo, Hernán. No te alteres. ¿Cómo íbamos a saberlo? Lo bueno es que ya están aquí. Es mejor que estemos juntos. Para hacerles frente. ¿Y la señora Rosa? ¿Cómo está? Le volvió a dar otra crisis. La tuvimos que cedar. ¿Y no le han llamado pidiendo algún rescate? No. Ni una sola llamada. A mí se me hace que estos no quieren dinero. Y lo que quieren es vengarse. No seas negativo, Anselmo. Si se llevaron al niño, es porque quieren dinero. Hernán tiene razón. Si lo hubieran querido matar, lo hubieran hecho ahí mismo. Entonces, hay que esperar. Y tú, Nick, ¿qué haces aquí? La doctora te dijo que tienes que reposar. No. El tiempo vale oro. No podemos esperar. Tienes que recuperarte. Aquí lo importante es el chamaco. Y creo saber dónde lo tienen. ¿En serio? Sí, señor. Eso que estás diciendo es muy importante. No le estés dando falsa esperanza al patrón. Claro que no. Alcancé a reconocer a uno de los hombres. Y creo saber dónde vive. Solo vinos dónde. Y tú quédate a descansar. No. Yo voy con ustedes. Pegaron en la panza. No en las manos. Pues vámonos. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¡Chita la madre! Esto no, no lo esperábamos. Esta carga sí no me lo sigue. Yo me encargo, patrón. Yo me encargo, patrón. Por lo visto, señor Lechira. ¡Vámonos! Rodríguez, vamos a ver si traen la carga. Se lo dije, comandante. Dimos humo en golpe. Sí, pero se nos volvieron a pelar estos cabrones. Lo importante es que tenemos la mercancía. ¡Peltrán! Vamos para allá. ¿Lagunas? Sí, comandante. Háganse cargo del levantamiento. Nosotros nos tenemos que ir. Adentro de la camioneta viene el niño. Está bien dormido. A partir de este momento, tú te vas a hacer cargo de él. Claro. Con lo que me gustan los niños. Acompáñenme. ¿Y tú crees que este es un lugar seguro? Segurísimo. Claro. ¿A quién no aparece la policía? ¿Le tienen miedo a los malandrines? ¿O no, migreñas? Como yo, ¿ne? Hay que movernos. La policía debe andar buscándonos. No te creas. ¿A poco la chuta no se va a meter? Yo sé mi cuento. De todas formas, no vamos a tener al niño mucho tiempo aquí. ¿Y qué? ¿Lo va a matar o va a pedir rescate? Ahorita les platico. Acompáñenme. Tú, greña. Te quedas a cuidar. Vámonos. Vámonos. Aquí es donde viste a ese cabrón. Esos pinches vatos. No venían con ellos. Debemos estar bien seguros. No vayan a ser otros cabrones y la paguen sin deberla. Pues vamos. Que el tiempo es solo. Esos cabrones andan armados. ¿Qué chingadas estarán cuidando? ¿Qué onda, picha greña? Saca los tabacos, ¿no? Simón, cabrón. Es hijo de... Con ellos. ¡Entréguenme, hijos de la chingada! ¡Demensio! ¡Lleva su madre! ¡V Themen! ¡El viento! ¡Arriva! ¡Ellos tienen a mi hijo! ¡Tiren sus armas al piso! No, comandante, esto no se hace Ustedes no pueden hacer justicia por su propia mano Para eso está la autoridad Que no entiendan la situación, comandante No pierda tiempo y sígalos Bajen sus manos Debió perseguirlos, no estorbar ¿Ustedes creen que realmente podrían rescatarlo? Belcal tiene razón No debieron de poner en riesgo la vida del niño Jamás debieron haber hecho esto Bueno, ¿de qué chingados partes están? ¡Déjenme que yo rescate a mi hijo! No puede hacerlo sin la ayuda de la policía Gracias a su apoyo, dejaron que se escaparan El apoyo que les vamos a dar es no acusarlos de asesinato Que esto no se vuelva a repetir De lo contrario los voy a encerrar a todos ¡Rodríguez! Dígame, comandante Acompaña al señor a su casa Y que esté bien vigilado Sí, señor Sígame, señor Ustedes pueden irse ¿Y las armas? Se las pueden llevar para que no quede evidencia Esta gente está desesperada No debemos dejar que se manden solos ¿Ya se dieron cuenta quién manda? ¡Robert! Hazte cargo del levantamiento de los cuerpos Sí, señor Vámonos ¡Lleva la chingada! Señor, tranquilícese Su hijo va a estar bien ¿Cómo voy a estar tranquilo? Si mi hijo está en peligro Por favor, señor Tranquilícese ¿Que no te das cuenta Que esos cabrones Son unos sanguinarios? Señor Si hayan querido matar a su hijo Ya lo hubieran hecho Además El pinche comandante Y el otro cabrón Están de su lado Señor Ellos solos hacen su trabajo Usted no puede hacer justicia Por su propia mano ¿Entienden? ¡Es mi hijo chingado! La policía tenía razón Pusimos la vida del chamaco en riesgo Teníamos que venir, Abelardo El patrón anda como loco Yo lo entiendo Y lo apoyo Pero la policía no Pero lo raro de todo esto Es que el comandante Nos haya dejado ir Solo fueron considerados Ellos saben que los criminales Son unos desgraciados Tienen razón, muchachos Está muy raro esto Que el comandante Nos dejó ir No hay que pensar mal Mejor hay que agradecer Que no nos metieron al bote Lo bueno es que estamos libres Y así podemos seguir buscando Pues vámonos Vámonos Llévate el niño al cuarto Que puros problemas Nos está dando ¡Denecio! ¡Denecio! ¡Ey! Yo aquí ustedes Bajaría las armas Si no se la carga la chingada Bajen las armas Venimos en son de paz Primito Pero gracias a las pendejadas Ya se ha ocasionado La has cagado Y no has solucionado Absolutamente nada Ya te dije que lo voy a solucionar ¿Cómo? Secuestrando al hijo del empresario ¿Qué estupidez? Ya Por favor Créanle Tenemos a toda la policía Buscándonos ¡Qué inteligente! Y con las tonterías Que han ocasionado Ya todos los caminos Están bien vigilados Era la única forma De transportar mi mercancía Y me la echaste a perder Primito Estamos viendo Cómo solucionar el problema ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que nos matemos ahorita mismo Para que veas Que no fue intencional? Lo que quiero es recuperar mi dinero Que encuentres una solución Quiero verte en acción Pendejo No sabe la angustia Cada minuto ¿Qué es estar pensando? ¿Cómo está mi hijo? Sí lo sé Hace unos años Me secuestraron a un hermano Pero supongo Que lo liberaron Lamentablemente Lo mataron Porque mis familiares No tenían el dinero Cosa que a usted le sobra Yo daría todo el dinero A cambio de la vida De mi hijo Incluso Hasta mi propia vida Bueno ¿Rudy? Sí soy yo ¿Quién habla? Mira cabrón Hijo de la chingada No quiero que me interrumpas Y escúchame bien Lo que te voy a decir Quiero un millón de dólares Por la vida de tu hijo No le avises a la policía Porque me lo quiebro No, no le hagas nada Pero no tengo ese dinero Tengo una parte en el banco Y lo demás Tengo que conseguirlo A mí me importa una chingada Cómo le vas a hacer Pero quiero ese dinero Mañana mismo ¿Cómo está mi hijo? El niño está enfermo El niño está bien Pero si haces alguna estupidez Lo mato Y no estoy jugando Te daré lo que pides Mañana te diré Dónde quiero el dinero Y ya te dije Ni una palabra a la policía Vaya, vaya Hasta que le hablas A alguien con huevos Hasta yo mismo Me la caí, primita No suena tan mal Tu plan, Demécio Les dije Que mi hombre Tenía un buen plan Un millón de dólares Es muy buena lana Yo no creo Que ese pelado Tenga ese dinero Pues dijo Que sí los tenía Solo es cuestión De sacarlo del banco Ese perro Está pudriéndose En dinero Y no entiendo Ni cómo Es cierto Uno que anda ganando Dinero fácil Batalla uno para juntarlo La transportadora Y todos los negocios Que tiene Le dejan buen dinero Para soltar un millón Creo que le va mejor Que a nosotros Y dicen que empezó Desde abajo Le ha ido muy bien Ya, ya, ya Dejen de alabar Ese cabrón Pues jodido o no Nos vas a recuperar Lo que perdimos Vas a recuperar Tu dinero, primo Te lo aseguro Lo contemos Los pollitos Antes de nacer Demeció Se salga uno El patrón sabe Lo que hace Chapo Y tendrás Tu dinero de vuelta Eso espero Porque no quisiera Cobrar mi dinero De otra forma Vámonos Lo hiciste muy bien Con Rudy, mi amor Pero no me gusta Cómo te habla El Chapo Es cierto Será de tu familia Pero te habla Bien golpeado Deberías de ponerlo En su lugar Demeció Ya cállese A mí nadie me dice Lo que tengo que hacer Ya, mi amor Tranquilo Mejor Llévame a bailar Estás viendo ¿Estás viendo cómo está La situación Mujer? No podemos descuidar esto Ni siquiera un segundo Váyanse Entre Perla y Delfino Cuidamos al niño Ándale, mi amor Llévame aunque sea Un ratito A bailar Está bien Solo porque te quiero Mucho Vamos a ir un ratito Nada más Un millón de dólares Es mucho dinero Yo lo tengo Y se los daré Para él se ha trabajado Toda la vida No importa Que me quede La miseria ¿Pero vas a traer Con vida a mi hijo? Claro que sí Te lo prometo Hay que avisarle Al comandante No Bien dijeron Que no policía Es necesario avisarle Pero estás poniendo En riesgo La vida de mi hijo Lo sé señores Pero es mi deber ¿Qué? ¿No te importa La vida de mi hijo? Nadie puede entender ¿Por qué te di mi amor? Sé que no puedes quererme Pues tiene dueño tu corazón No tienes culpa tú La culpa tengo yo Por haberme enamorado De alguien prohibido Que tiene otro amor Sé que sufriré sin verte Que de llorar sin tu amor Más siempre cuenta conmigo Pues yo te amo sin condición Tú serás siempre mi único amor Lo he decidido Eres dueña de mi corazón De mis sentidos Siempre cuenta conmigo Si necesitas algo de amor Estos son mis vinentes, compa Ya mi amor Déjate de preocupaciones Ya mañana terminarán tus problemas Pues sí Pero no tengo ánimos Ándale Vamos a bailar Aunque sea un ratito Ay mujer Pues vamos pues Sé que sufriré sin verte Que de llorar sin tu amor Más siempre cuenta conmigo Pues yo te amo sin condición Tú serás siempre mi único amor Tú serás siempre mi único amor Lo he decidido Eres dueña de mi corazón De mis sentidos Tú serás siempre mi único amor Lo he decidido Eres dueña de mi corazón De mis sentidos Siempre cuenta conmigo Si necesitas algo de amor Me da gusto verlo contento patrón Pues sí ando contento Pero no te creas Hay algo que manda haciendo ruido Pues yo estoy puesto Para cualquier otro trabajito Que tenga por ahí ¿Y le entras a los chingadasos? Pues depende del billete Eso sobra Lucio Tú sigue en lo tuyo Vamos con la mucha de finetes Por favor Mira Vamos a ver Está chistoso ¿Ya lo viste? Muchachos Muchachos Hola ¿Qué traes? El chamaco no se mueve Ya lo revisaste Lo moviste Y no hace nada Está frío Yo creo que está muerto Puta Shin Ya no vamos a acordar al rescate Vamos a ver Hay que avisarle a Demesio Tú regrésate con él Háblale a Demesio ¿En qué problema nos metimos? Robert Corrige este informe Si miras a Rodríguez Dile que venga Sí señor Dígame comandante ¿Alguna novedad con el empresario? Ninguna comandante ¿Estás segura? Segura comandante Una pregunta comandante ¿Lo está vigilando O brindando protección? Protección agente Efectivamente Creo que el objetivo principal Es encontrar al hijo del empresario Y agarrar a los narcotraficantes Y no agarrar de las manos A un pobre hombre Que solo está queriendo Proteger a su familia Usted haga su trabajo Yo sé mis métodos Está bien comandante ¿A dónde están la prisa Rodríguez? El comandante quiere que continúe vigilando ¿Te prestas tu auto? Claro que sí Nos vemos al rato por allá Gracias Ya tengo todo listo Espero que con el chamaco muerto Suelte la lana Pues la verdad Yo no entiendo Por qué permitieron Que se le muriera el chamaco Pues no mames El niño venía enfermo ¿Quién chingados iba a pensar Que se nos iba a quebrar? Pues a ver si el plan que tienen funciona Pues en el niño Va a ser muy difícil Que suelte un peso ese cabrón Ya tranquilos Tranquilos Tengo todo controlado Patrón Las cabinetas Están listas Cuando ustedes digan Nos vamos Me imagino que ya tienes Todo organizado Con el empresario Claro que sí Bueno muchachos ¿Qué esperamos? Vámonos Espera Rudy Tráelo con vida por favor Señores Tenemos que hablar El comandante y Beltrán Vendrán en cualquier momento Pero es que no pueden intervenir Van a matar a mi hijo Tranquila señora Esto lo queremos Bueno ¿Quién habla? Comandante Van a pasar un cargamento de droga Por la ruta 24 En una troca de verduras ¿Cómo dice? De ese prisa ¿Crees que se lo van a creer? Tenemos que correr el riesgo Hay que entretenerlos Yo voy a continuar con mi plan Yo iré con usted Pero puedes perder tu trabajo Tranquila señora La vida de su hijo Bien que vale la pena Si estás con nosotros Voy a contarte mi plan Dígame señor Levanten las manos señor Es por seguridad Viene solo Demetro dijo que iba a estar presente En esa troca Lo van a llevar con él ¿Has边? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues avísale al jefe. El empresario va para allá, solo y con el dinero. Pues vámonos, que esta noche nos largamos de la ciudad. ¡Suscríbete! ¿Y cómo sabe la ubicación del intercambio? Coloque un chillo y rastreador en el maletín del dinero. Sofía, ¿cómo vamos a agradecerte lo que haces por el patrón? No me lo agradezcas, hasta que tengamos al hijo del empresario. ¿Bueno? Javier, ya nos chingamos a dos, que el patrón ya va al lugar del intercambio. Está bueno. ¿Quién era? Era Hernán, que el plan va marchando bien. De aquí en adelante, tendremos que ir a pie. ¿Te contestan o no? Los muchachos no contestan. Hace la señal o la batería. Hace para la chingada. Lo importante es que ya está aquí. Sí, ya lo veo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Te habéis el dinero? Sí, pero no se los entrego hasta no verlo. Tu hijo está dentro de esa camioneta. Dame el dinero. Las cosas se hacen como yo digo. ¿No tienes otra opción? Hay que matarlo de una vez. No, vamos a esperar a ver cómo reacciona este cabrón. No se la va a acabar cuando vea lo que hay allá adentro. Joder, la chingada. ¿En dónde está mi hijo? ¿En dónde está mi hijo, cabrones? Ahorita te vas a reunir con él. ¡No, no, no! ¡Vámonos, primo! ¡No, no, no! ¡Cúbreme! ¡Rudy! ¡Tú no vas a ningún lado! ¡Yo siempre estoy con los ganadores! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mi hijo está vivo! ¿Qué va a estar vivo? Yo no sé qué hicieron con él. Te estoy diciendo que mi hijo está vivo. ¿Y tú cómo lo sabes? La policía llamó que se lo encontraron tirado en el camino. Seguramente esos desgraciados pensaron que estaba muerto. Quiero verlo. ¿Dónde está? La policía ya viene en camino con él. Vente, vente. Vamos a esperarlo. Nadie tendrá problemas. Ya hablé con las autoridades. Eso es bueno. Y gracias por salvarle la vida al patrón. Tenía que hacerlo. Al parecer el comandante estaba de acuerdo con Demencio. Con razón andaba actuando muy raro ese pinche comandante. Pronto lo sabremos. Ya inició una investigación. Lo importante de todo esto es que el hijo del patrón ya está de vuelta. Sí, pero los responsables aún siguen libres. Eso sí es un problema. ¿Cómo vamos? Todo bien. Solo estaba contando a ver si le faltaba algo. ¿Y qué crees? No falta ni un solo dólar. Eso es bueno. Nada más que el único problema es que este millón nada más nos va a alcanzar mientras se calman las cosas. Y después a ver cómo le hacemos. Apreciérate. Vámonos. ¿Qué pensabas, primo? ¿Que no te iba a cobrar? Ya está correcto. Después de lo de mi hermano, prometí que salvaría cualquier vida que estuviera en mis manos. Estaré eternamente agradecida contigo. Lo que sí admiro es el valor de su esposo. Pero no lo van a encerrar, ¿verdad? Claro que no. De eso yo me encargo. Muchas gracias. Chachuchas, vámonos que mi mujer me está esperando para disfrutar el dinero de ese pobre empresario. Pues se quedará esperando imbécil. No. P Peace. P Peace. No. P deviation. Psi k Ahí me estábamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.